Ya volví gente como andan, aquí yo vivo, es que me morí y reviví al tercer día, bueno eso a nadie le importa, hoy estamos en los roms, quizás ni siquiera lo conozcan, porque es un juego que salió hace poco, pero es un juego muy bueno y les voy a hacer una guía de este juegazo, así, antes de empezar debo de explicar esto, voy a ir explicando uno por una o sea me entienden verdad? verdad? otra cosa si son de celular y no saben los controles pregunten en los comentarios, estén asegurados de que les voy a contestar, así que vamos a empezar con la guía, primero lo primero, la N, sirve para prender la linterna ya que, tengo amigos que son mensos y no saben prender la linterna, el espacio, o el de saltar, sirve para abrir el inventario luego, explicaré para que sirve más adelante, la C, sirve para craftear objetos, esto también lo explicaré más adelante, la F, sirve para chiflar y que encuentres a tus amigos, o que tus amigos te encuentren a ti más fácil, y por último y el no tan importante, la Q, sirve para dropear objetos, o sea aventar los jugadores de Minecraft, lo entenderán. Para agarrar los objetos le das a la E, solo apuntas al objeto que quieres agarrar y le das a la E, si quieres comer porque no te quieres morir, no más le das clic derecho y esto es una de las cosas más importante, porque si no me equivoco si alguno de los dos llega al 0% morirás de una, creo ya que nunca he muerto por hambre o por el agua, pero no puede ser que seamos tan hambrientos no duramos nada si no comemos, para abrir las puertas simplemente para abrirla le damos a la E, y para cerrarla, también a la E, si corres hacia ella empujaras la puerta automáticamente. Así que vamos con lo siguiente. Entre estos objetos tenemos un cafecito, este nos servirá por si nos quedamos sin energía, este nos dará un 100% de energía, otro objeto es una agua, este nos dará agua, si muy simple, wow no me lo esperaba el agua me da agua, este nos dará si no me equivoco un 45% de agua, también tenemos los fríjoles, estos te darán comida y también como el agua te dará un 45% de comida. También tenemos a los materiales, entre estos tenemos el metal, los cables, el vidrio, la tela y por último la pólvora, así que vamos con lo siguiente. Entre todos estos objetos tenemos los objetos más importantes así que los diré, el primero es la escopeta, es la arma que más daño hace, también tenemos las balas, sin esto no podremos disparar, las balas sirven para todas las armas, también el chaleco y el chaleco para los pies, y algunos objetos más como, el detector, la cama, la mina y la trampa de oso, si tienes otro objeto importante déjenlo en los comentarios así que vamos con lo siguiente. La mochila, este te da objetos pues si tienes la barra llena, puedes guardar objetos y tendrás más espacio, si tienes la barra llena y haces un objeto cualquiera pero no te aparece en la barra, significa que está en tu mochila, esto lo explico porque la primera vez que lo jugué me pasó yo había crafteado unas balas, pero no las tenía y me había gastado 5 de pólvora, así que vamos con lo siguiente. El botín es una de las cosas más importantes, pues cada vez que lo usemos nos dará, 40 cosas de cada objeto, el botín también cambia por cada dificultad, en fácil en el primer día que sobrevivamos saldrá el botín, en normal tardará 2 días, en difícil 3 días, y en pesadilla tardará 4 días. Para matar al monstruo tendremos que usar las armas como la escopeta o la mina, si quieres balas para la escopeta, tienes que poner las balas en tu mano y dale click derecho, y así se equipan las balas, así que les voy a dejar un video de como matamos al monstruo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El final cuando esto termine solo tendremos que ir a la zona que nos marque y completamos el juego, recuerden que esta es una guía para jugadores nuevos, así que nos veremos a la próxima. Chao. Chao.